Buenas, mi nombre es Rodrigo Quiroga, terapeuta holístico, facilitador de Enneagrama. En esta oportunidad vamos a hablar de la esencia número 4, el creador, la creadora. Hablaremos entonces cuando vibra bajo, cuando vibra alto, lo que representa en nuestra psiquis cuando no somos de esencia 4, iremos describiendo cada parte de esta maravillosa esencia, que suelen ser los artistas con tanta sensibilidad, con todo su sistema sensorial tan despierto, que los conecta con la madre tierra y con toda esa información. Su desafío es vibrar alto para mostrarnos a todos y a todas el poder de la creación, la belleza, la belleza genuina, natural, de la naturaleza. Entonces, acompáñenme a esta maravillosa esencia. Su nombre creador, creadora, su definición, original, auténtico, sensible. Cuando se halla en luz, vibra la vida, experimenta emociones profundas, intuición, sentido de lo bello, creatividad, saberse único, detectar sentimientos y emociones de los demás. También suelen ser creativos, intuitivos, originales, intensos, románticos. Cuando se halla en sombra, suelen sufrir la vida por sentimientos de vacío y desesperación. Ansía demasiado de sí y de la vida. Crean mundos ilusorios, bipolaridad, sentirse incomprendidos. También suelen ser envidiosos, elitistas, dramáticos, caprichosos, depresivos. Buscan la belleza, la originalidad, ser escuchados y comprendidos. En su tiempo libre, disfruta de su pareja, hijos y amistades. Sale a la naturaleza, se dedica a la espiritualidad, busca lo artístico, lo extravagante. Se une a causas políticas o contra la violencia. Tarea en la vida, equilibrarse y aumentar el sentido del presente. De niños, niñas. Tienen imaginaciones ilimitadas, con amigos y mundos ilusorios. Siente que no encaja con los demás niños. Se apega a maestros, héroes idealizados. Es rebelde e incomprendido. De su rol de padre, de madre, ayuda a los hijos a mostrarse tal cual son. Impulsa la creatividad y originalidad. Los conecta con los sentimientos y emociones. Critica o protege en exceso. Cuando lidera, es creativo, independiente, es inteligente. Su frase, establezco el estilo y genero los cambios. Actitudes con el dinero. No lo valora, le fastidia, lo gasta en algo excéntrico y exquisito. ¿Qué otorga cuando no somos de esta esencia? Mirarnos, aceptarnos y entendernos a nosotros mismos. A las personas de esencia 4, lo que le pedimos es de que vibren alto. De que lleguen a su máxima expresión y a su mejor versión. Que puedan llegar a conectar con su propia esencia. Entendiendo de que toda esa originalidad y esa particularidad que los caracteriza en todos esos mundos internos. En todas esas emociones tan profundas. Que ese es su don. Que eso que le suelen llamar oscuridad, densidad. Es una capacidad que tiene de ir a acceder como raíz del enneagrama. Que va a buscar información hacia las profundidades de la madre tierra. Y en esas profundidades de la madre tierra encuentra una información. Que si la sabe ordenar y si la sabe plasmar en algo material. En general los atributos números 4 son artistas. Porque encuentran en esa actividad un lugar en donde les da ese espacio. Para poder plasmar todos esos universos internos que los caracterizan. Entonces si pueden toda esa información plasmarla en una obra artística. Van a trascender el sentido de la estética en lo artístico. Que para el arte es muy importante el sentido de la estética. Pero cuando se pierden solamente en el sentido de la estética. No están conectando con sus raíces. Están conectando con lo que quieren mostrar. Y seducir a través de sus obras a las demás personas. Cuando vibra alto un 4. Utiliza y sabe utilizar. Toda esa información densa y oscura. Y esas profundidades a donde suele ir. Y poder plasmar en materia. En distintas obras. En distintas canales de expresión. Eso que a nivel frecuencial y vibracional. Es como un altavoz de la madre tierra. En donde fue y obtuvo esa información. A través de códigos, de visualizaciones. Y lo supo plasmar en algo de la materia. De la tierra. De este 3D. Y poder ofrecernos al resto. Que a través de la observación. Y de conectar con esa obra. Nos conectemos con nuestras propias emociones. Esto sucede cuando un 4 vibra alto. Que expone sus. Y comparte sus obras. Y cuando las observamos. Las escuchamos. Lo que fuese de esta obra. Trascendemos la dualidad del juicio. De decir si eso es lindo o es feo. Si me gusta o no me gusta. Pero entiendo de que me cautiva aquello. Que me hace sentir y explorar. Emociones que con otras cosas no lo puedo conectar. Ese es el gran sentido. Ese es el gran obsequio que nos tienen para dar los 4. A los demás. A los que no somos de esencia 4. Es que conectemos con nuestras propias emociones. Que ellos lo saben hacer muy bien cuando vibran alto. Cuando vibran bajo. Son muy caóticos. Porque no logran entender. No logran ordenar toda esta información. Cuando logran entenderla. Y ordenarla. En todo su ser. Se convierten en grandes artistas. Altavoces de la madre tierra. Y que nos traen como beneficios a todos los demás. Que exploremos nuestras propias emociones.